Hoy desperté, sin tu aliento Navegaré, en un mar de sentimientos yo estaré Y en un mar de sentimientos viviré Levántame, abrázame Que no hay tiempo que perder, ni una vida que olvidar De ayer, de ayer, de ayer Y atardeció, bajo la lluvia pasó Pero el ocaso traerá otro nuevo día y un nuevo amanecer Levántame, abrázame Que no hay tiempo que perder, ni una vida que olvidar De ayer, de ayer Y 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 ayer Gracias.